O sea, la acabaron un poquito metiendo algunas cosas que algunas personas ya las sabían usar y todo eso Bueno, o sea, por lo menos no sacaron todas las armas No, no, no La concha, me mataron Nivel 8, soy Nivel 8, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué cosa, Fagu? ¿Y? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir, Facu? Facundo ¿Qué me vas a decir? A ver si, un rato ¿Qué me vas a decir? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. unite unite ¿te unís? ¿de qué mierda hablas? ¿qué poronga? ¿qué poronga? ¿qué poronga? ¿qué poronga? ¿por qué? toquilla el gesto me lo puedo cambiar o sea el gesto me lo cambio de lugar porque creo que si lo cambio de lugar o sea no hay que mantener apretado no ¿viste eso? ¿viste eso? a ver a ver ¡buuuh! jajajaja si 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 mirad mirad te voy a saltar a ver Dale, espera, 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 dale Y va, ya Espera, espera, espera Y, espera Y va Y va, uy, espera que me... Uy, la concha, ya sé, el ser bueno, vení ¿Querés ahí un box fight? Sí, pero no el de la escopeta invertida del otro lugar Porque no me gusta ese Alta paja poner mi escopeta ahí ¿Qué es cosa? O sea, ya sé Sí, ya sé, o sea, ya sé cómo Ya sé cómo se hace, pero, o sea, se me bugea Qué lindo pedo Bro, este sin creerse me lo borré, guacho Sí, este está bueno, pero Sí, creo que me lo borré Qué mierda No, la escalera era mía De la concha Yo decía, ayer Agua antes de ayer Qué voz de tóxico escucho Y era Rafa Quiero que tenés ahorita de siempre la que yo pongo Ahí me fue la Te encantó mi pida, mire Eh, guacho, ahora me parece que, o sea, que te estás curando ¿A vos también te parece? Hijo de puta Te tenía que pegar con la escopeta Te quería boludear Uh, es verdad Espera, espera, espera un segundo que voy a grabar No, la verdad como yo te meto No, la verdad como yo te meto Aquí Iban a la barra El x rodillas de contagio Just reclame un segundo que voy a grabar